En esta noche vamos a tener la presentación de certámenes individuales y virtuales de los integrantes de la Orquesta Sinfónica y Fanto Suberlín de la Universidad de Chaco. Más que dar cumplimiento a la normativa legal que nos rige la función de los casos municipales, creo que para nosotros es un deber étnico, moral y una gran responsabilidad con nuestra sociedad. De hecho nosotros siempre lo decimos que una de nuestras políticas territoriales en nuestro cantón es defender y trabajar por los sectores más vulnerables. Y dentro de este grupo consideramos a nuestra niñez y a nuestra adolescencia, que es nuestro presente y nuestro futuro de nuestra patria, de nuestro país, Nuestro compromiso desde la Alcaldía, el Consejo en Pleno, las direcciones pertinentes, ha sido de forma un trabajo político centrado en nuestro cantón, en un verdadero trato digno al desarrollo social, y sobre todo al desarrollo del arte y la cultura. Por eso nosotros hoy estamos trabajando en lo que ya se ha constituido este gran proyecto con largas historias, pero que ha sido un compromiso político de cada día y lo fortaleciendo. Nuestro deber ha sido que para el próximo año, el 2018, seguir apoyando este proyecto, porque este impacto juvenil, con recursos propios. Nuestro deber ha sido que para el próximo año, el 2018, a lo que represento las áreas rurales, ha sido un voto más de confianza este proyecto, para que el próximo año ya se institucionalice dentro del GAN municipal, y que todo lo que hay que estar funcionando en convenio sea netamente con el recurso propio, que dice la ley, que tenemos que apoyar estos espacios con el 10% del recurso del Estado, y creo que nosotros lo estamos haciendo y lo vamos a hacer con mucho más del 10%. Nuestro llamado a nuestros padres de familia es que sigan enviándoles a los chicos como lo están haciendo, y que sigamos invitando a más niñez, a más adolescencia. Nuestro llamado a nuestros padres, Yo creo que la presentación de estos chicos es un acto de rendición de cuentas del trabajo que hace Wilson, los dos Wilson, del trabajo que hace la señorita Sánchez, del trabajo que hace el profesor Edson Pucca, del trabajo que hace el director con todo su equipo. Gracias por ver el video. Y no nos quedamos en el concierto que dimos en la sesión solemne o en el programa de la Unión Educativa o cuando salimos a la Guardia. Seguimos avanzando. El día de hoy visitamos las cuatro parroquias del Cantón y conectamos una planificación con los presidentes porque necesitamos terminar nuestro repertorio, terminar nuestro concierto, archivarlo para seguir preparando más. Pero no podemos pasar a la página del baúl de guardar las partituras de esas canciones sin que la parroquia se entere qué es lo que hace la sinfónica. Gracias. 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 Black Banaöp. Gracias. Como la música tiene que hacer lo que la geografía no hace, la música tiene que unir a los juegos. Ayer cuando intervino en una reunión les decía, la cultura tiene que ser como la hormiga y la humedad lentamente avanza y nadie la detiene así tiene que ser la cultura y la cultura de nosotros tiene que seguir transformando el pueblo Suzuki basó su enfoque en la hipótesis de que la habilidad musical no es un talento innato sino una destreza que dejó al modo que todos los niños desarrollan la capacidad de hablar en la lengua materna se puede entrenar cualquier niño a quien se entrene correctamente puede desarrollar una habilidad musical y este potencial es ilimitado el efecto Suzuki es un método tanto de educación como también de filosofía fundada en el respeto al niño como persona en el concepto de que la habilidad no se hereda sino que también se aprende ya que el talento no es algo que está presente o no en un niño sino que se educa y se desarrolla la música no es simplemente combinado de sonidos y tiempos para terminar mi intervención la música es capaz de transmitir sentimientos y variar el entorno de ánimo además de ser una fuente de energía y equilibrio emocional intelectual moral para para las personas, para los alumnos, etc. la música es capaz de transmitir sentimientos y variar el entorno de ánimo y la música es capaz de transmitir sentimientos y variar el entorno de ánimo con ustedes y en representación de los padres de familia por algo muy importante como ustedes se podrán dar cuenta plasmado está lo que demuestran nuestros hijos al rato que tocan los instrumentos si bien es cierto acabamos de escuchar intervenciones muy importantes de las autoridades en las cuales nos da maliento nos da una noticia muy alentadora de que sabemos que están ya en el proceso de que como hogar municipal por sus propios esfuerzos dentro de su presupuesto ya lo tiene y ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a iniciar con una frase que dice Mientras el río corra, los montes a la sombra Y el cielo baña en estrellas Debe no dudar el agradecimiento Y no ignorar el ser recíprocos El agradecer y no olvidarnos en nuestras mentes De este valor tan importante como es el agradecimiento Realmente felicitamos ese poder político Y también ese buen ánimo que nos da Para que nosotros como padres Tengamos esa satisfacción De que nuestros hijos van a seguir con este proyecto Ya lo decía el doctor Walter El invertir en cultura es para tener el pueblo sano Amén de todos los padres de familia Queremos hacer llegar el agradecimiento a las autoridades A los concejales Ya que el apoyo hacia el arte, hacia la cultura Se ha podido ver en este cantor Y podemos ahora observar Como el talento de cada uno de los estudiantes Están siendo demostrados en este momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!